Déjame ver como el viento se evapora, se hace nube y luego llora como llueve en mi interior Y quiero ver el camino de la gloria, lo que lleva mi memoria, escondido entre mi piel Dejame ver como el viento se evapora, se hace nube y luego llora como llora como llora, escondido entre mi piel Dejame ver como el viento se evapora, se hace nube y luego llora como llueve en mi interior Y quiero ver el camino de la gloria, lo que lleva mi memoria, escondido entre mi piel Y cuando vea una luz sobre mi espalda, nunca me sentiré sola, esa luz es mi calor Ay, 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 oh Ay, 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 ay Y en mi mente el dibujo que se borra Porque el tiempo no perdona y no sé pedir perdón ¡Ley la ley, ley ya oh! ¡Ley la ley, ley ya oh! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video